Es una contundente victoria del Partido Popular en campo de Criptana. De esta manera, el alcalde criptanense, el popular Antonio Lucas Torres, iniciaba su intervención tras conocerse los resultados. Unos resultados que posicionan al Partido Popular como la fuerza más votada en campo de Criptana con un total de 3.768 votos, 5 puntos más que en diciembre y el respaldo del 47,24% de los electores. Una ventaja que Lucas Torres valoraba de forma muy positiva agradeciendo el apoyo de los criptanenses al proyecto del Partido Popular. Hemos sido el partido de la humildad, de la moderación, pero también del trabajo, de saber hacer las cosas buenas y bien hechas para campo de Criptana. Frente a aquellos que se han dedicado a insultar durante estos meses, a hacer críticas absurdas y vanas, el pueblo sabía lo que tenía que hacer. Y hoy, teniendo en cuenta que ha habido un 4% menos de votación de personas que han votado con respecto a diciembre, el Partido Popular ha sacado 5 puntos más. Por otro lado, y durante su intervención, Lucas Torres ha destacado la ventaja que el Partido Popular ha obtenido sobre el resto de fuerzas políticas, especialmente con respecto al PSOE, partido al que ha aventajado en más de 1.500 votos, o a la coalición Unidos Podemos, a quienes el Partido Popular ha aventajado en un total de 2.862 votos. Que el Partido Socialista de Campo de Criptana, y esto no es una opinión, esta es la realidad, ha sacado su peor resultado de toda la historia democrática de Campo de Criptana. Los nuevos comunistas de Campo de Criptana se han dedicado durante este tiempo a difamar, a insultar, a mentir alegremente, y el resultado ahí lo tienen en las urnas. Porque no se trata de poner vetos, las elecciones se ganan con votos, y los votos se los ha dado Campo de Criptana al Partido Popular. Lucas Torres ha manifestado que este resultado les da aún más fuerza para seguir trabajando por todos los criptanenses, y especialmente por quienes más lo necesitan. Es el momento de trabajar, creo que es el momento de acordarse de aquellos que peor lo están pasando, los desempleados y aquellas familias que todavía no tienen un sueldo en toda la familia. Para ellos es para los que vamos a trabajar. Este triunfo no nos va a llenar de orgullo y de soberbia, sino que nos va a engordar la humildad y las ganas de trabajar. Por su parte, el presidente de los populares en Campo de Criptana, Luis María Lorenzo, se ha mostrado muy satisfecho con estos resultados, y ha destacado, además del normal desarrollo de la jornada electoral, el gran trabajo que interventores y apoderados han realizado durante todo el día.